Uno de los temas que estudia la optimización sin restricciones es el tema de los sistemas de ecuaciones no lineales. Aclaro que lo que vamos a analizar son métodos numéricos que construyen sucesiones que convergen a la solución del sistema de ecuaciones. Quiero aclarar que son para sistemas no lineales. Cuando son sistemas lineales este problema hace parte de la álgebra lineal y para eso ya hay métodos como el método de eliminación gaussiana o el método de factorización LU. Lo que vamos a ver aquí tiene que ver con uno o varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿A qué nos referimos? Consideremos esta función, una función que va de Rn en Rn, escrita como f y cada una de sus funciones componentes f1, f2 hasta fn son continuamente diferenciables. Resolver el sistema es encontrar el punto x en donde cada una de esas componentes da cero. Por supuesto el hecho de que se arme un sistema de ecuaciones no quiere decir que siempre tenga solución. También quiero aclarar que con estos métodos podemos encontrar cuando existen podemos encontrar una solución. Y a lo mejor cambiando el punto inicial podemos encontrar las siguientes ecuaciones. El hecho de que cada una de las funciones componentes sea diferenciable permite decir que f es diferenciable, continuamente diferenciable. Así que existe su matriz jacobiana definida de esta forma. La derivada es la matriz jacobiana y está dada de la siguiente forma. La primera fila son las derivadas parciales en orden de la primera función componente. La segunda fila son las derivadas parciales de la segunda función componente hasta la última fila. Es decir, podríamos escribir la matriz jacobiana como la vemos aquí, como el gradiente de f1 transpuesto y la segunda fila el gradiente de f2 transpuesto y hasta la última. Recuerden que en este curso los vectores son columnas y en ese caso las filas tendrían que ser transpuestas, vectores transpuestos. Bueno, teniendo esto presente, teniendo ya claro que tienen derivadas, vamos a hablar de un método que nos permitirá resolver el problema f de x igual a 0. Y es aproximando a f mediante un modelo lineal dado por el polinomio de Taylor de grado 1 como lo veremos aquí, como lo ven aquí. Si aproximamos a f de x lo aproximamos por f de x sub k más la matriz jacobiana en x sub k por x menos x k. Si hacemos esta aproximación y hacemos que la aproximación sea igual a 0 obtenemos la segunda línea y de allí tendremos la tercera línea que es un sistema de ecuaciones y es un problema inverso. J es una matriz, x es el vector que necesitamos encontrar, x k es un vector dado, así que ahí lo que tenemos es un vector y menos f de x también es otro vector. Esto genera el método de Newton que está dado por este paso. Resolvemos para cada paso, para cada x k, resolvemos el sistema j de x k por sk igual a menos f de x k. Este es un sistema de ecuaciones lineales porque al evaluar x k ya j es una matriz n por n. F de x k es simplemente un vector. Así que lo que hay que encontrar es quién es ese k. Y después de eso se le suma al vector anterior. Voy a tratar de explicar esto con un gráfico, pero primero consideremos el siguiente ejemplo. Pensemos que tenemos que resolver este problema. Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones no lineales coseno de x menos y igual a 0 y esta circunferencia. Como pueden ver al tener esto tendremos que f de x y sería esta función en forma de vector. Y la matriz Jacobiana está dada por esta matriz 2 por 2. A diferencia de los casos que se estudiaron para la matriz heciana, aquí no hay simetría natural. Si hay simetría es pura casualidad y depende de las funciones. No se obtiene como allá se obtenía de manera natural. Así que aquí no hay simetría. Lo único que esperamos es que la matriz Jacobiana sea invertible para que el sistema tenga una solución. Basándonos en este problema vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos la primera curva y la segunda. La segunda es una circunferencia con centro en 2, 2,0 y radio 1. Queremos encontrar uno de los puntos en donde se cortan las dos gráficas y allí estaremos resolviendo el problema. Vamos a empezar con el punto inicial 4,1. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, recuerden, resuelve un sistema de ecuaciones lineales. Porque al evaluar el 4,1 en la matriz Jacobiana, obtenemos un sistema de ecuaciones que es la intersección de dos rectas. Ahí tenemos las rectas. Ese punto me genera un vector que va del origen a la intersección. Y ese vector se lo sumaremos al punto que teníamos. Así que ahora tenemos x1. Con x1 nuevamente resolvemos un sistema de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones nos da este vector, esta solución que es el vector que va en el origen y nos lleva a este siguiente punto. Resolvemos nuevamente un sistema de ecuaciones y obtenemos el vector que va del origen hasta allá arriba. Y miren que cada vez más nos acercamos a la solución de... A una de las dos soluciones donde se corta la circunferencia con la función coseno. Pero también podemos notar una cosa. A medida que vamos llegando a la solución, s es cada vez más cortito. Es decir, la norma de s se acerca a cero cuando nos acercamos a la solución. Viendo esto, nos hace pensar en cómo podríamos programar este método. Vamos a marlar. Tenemos aquí donde hemos programado la función. Miren, hemos escrito y igual a f de x. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Es el mismo. Cuando uno escribe y1 y y2, él cree que es una fila. Así que por eso al final escribo y igual a y atrás puesto para que y me sea una columna. Aquí tenemos la matriz jacobiana. Es menos seno de x, menos uno. Y la otra fila es dos por x menos dos. Y dos y. Dos y la componente de dos. Ahora, ¿cuál es el método de Newton? Bueno, empezamos limpiando pantalla, punto inicial es x, calculamos f de x y empezamos el contador. Con este y le decimos, entre al ciclo mientras la norma de f de x sea mayor o igual que 10 a la menos dos. No estoy siendo muy exigente. Aquí estoy diciendo simplemente que la norma sea mayor, pero normalmente podríamos poner 10 a la menos seis. O escoger la norma infinito. Bueno, eso varía. Eso puede, ya es decisión del que está haciendo el experimento. Y k menor o igual que 250. Ese va a ser el número máximo de iteraciones. Sale del ciclo cuando supera el número máximo de iteraciones o cuando la norma de f es menor que 10 a la menos dos. Construimos aquí A, que es la matriz B, que es el vector, y resolvemos el sistema AS igual a B. Esta es la forma de hacerlo por eliminación de oxígeno. AS igual a B se resuelve con este comando de mal lado. En este fprintf voy a mostrar, vamos a ver cuál es la salida. Va a mostrar el contador, el valor de x y el valor de f de x. Luego sumamos al punto, le sumamos el siguiente. A x le sumamos s y así obtenemos el siguiente. Actualizamos k y por último evaluamos nuevamente f para poder comprobarlo. Y cuando salga, para que no se pierda el último valor, le decimos que nos imprima los valores para el último valor. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué obtenemos. Ahí está. Con cinco iteraciones, empezando desde el punto 4, 1, obtuvimos la solución 2.55429, menos 0.83245. Y f es los últimos dos valores. Las últimas dos columnas es el valor de f. Como ven, pues no ha sido muy exigente, solamente le pusimos la condición de 10 a la menos 2, solamente por el ejercicio didáctico, pero en la práctica podemos usar valores mayores. Teniendo esto claro, vamos a ver qué otras alternativas hay para resolver estos sistemas de ecuaciones no limitas. Veamos. Hay métodos cuasi-Newton. ¿Cuáles son estos cuasi-Newton? Son aquellos en donde se resuelve un sistema de ecuaciones, pero haciendo la aproximación de la matriz Jacobiá. Lo demás es idéntico. Tenemos que aclarar que los métodos cuasi-Newton para sistemas de ecuaciones no lineales son distintos a los métodos cuasi-Newton para minimización. Porque recuerden que en los otros, en aquellos, necesitábamos conseguir que la matriz fuera simétrica y definida positiva. Mientras que en los sistemas es suficiente con construir una matriz que sea invertida. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los métodos cuasi-Newton más utilizados? Bueno, hay unos métodos, además de los, digamos, convencionales, como es el método de Newton estacionario, donde dejamos la matriz Jacobiana estática o la vamos reiniciando cada n paso. Eso no lo voy a tratar aquí. Y es los métodos secantes. Bueno, ¿por qué se llaman métodos secantes? Porque satisfacen la ecuación secante. O sea, AK, SK igual a YK. Esta es la ecuación secante. Que si estuviéramos en una variable sería, A sub K sería la pendiente de la recta secante. Pero estamos hablando de varias variables, así que este no es el caso. Pero se parece, así que el método secante es adecuado. Recuerden que para que satisfaga esta ecuación es lo que hace que se llamen métodos secantes. Y hay unos que se llaman métodos secantes de cambio de línea. Es decir, a partir de acá, encontramos AK más 1, sumando una matriz que sea de rango 1 y que sea la menor variación posible. Las más conocidas son las siguientes. El método de Broder. Que vamos a llamar aquí Broder-Way. Recuerden quién es AK. AK es la matriz anterior y AK más 1 la que vamos a usar en la siguiente iteración. El YK es el que vemos aquí. La diferencia entre F de XK más 1 y F de XK. Y SK, pues es el vector que se obtuvo al resolver el sistema de ecuaciones. Este es el método de Broder que se llama método de Broder-Way. Para diferenciarlo del método de Broder-Way, malo. Y el malo no tiene que ver con que sea efectivo o no. Tiene que ver que es construido haciendo proyecciones de las matrices inversas. Pero en la práctica, como ven, no se ve ninguna matriz inversa. Así que no resulta costoso evaluarlo. Y en algunos casos es mucho mejor que el método de Broder-Way. En otros, no tanto. Miren la fórmula. Es, a AK le sumamos un fraccionario. Pero este fraccionario es una matriz. El denominador sí es un número. Pero el numerador es una matriz. ¿Por qué? YK menos AKSK es un vector. Que va multiplicado por Y transpuesto a AK. Que es una fila. Así que el vector por fila da matriz. Parecido al Broder-Way. También es una fila. Perdón, una columna por una fila. También es una matriz de rango 1. Bien. El otro método utilizado y bastante eficiente es el método de Suga. Este método se actualiza. No necesitamos Y. Miren como es de sencillo. Simplemente, a AK le sumamos esta matriz. Porque F de XK más 1. Dado que XK más 1 ya lo tenemos. F es un vector columna. Y SK es una fila. Así que es una matriz. Y el número que aparece debajo es solamente un multiplicador. Con estos métodos, los invito a que los programe y compare. Cómo funcionan con respecto al método de Newton. Quiero aclarar que la ventaja debe ser medida con respecto al tiempo. Allí es que está la ventaja. De esa manera, podríamos ver la práctica. Lo práctico que es usar métodos o asignos. Espero que hayan disfrutado de este video. No ha sido muy largo. Pero espero que les haya servido para aclarar algunas dudas. Gracias.